San Vicente Chicoloapan, MEX. Guión Trasca hace 24 horas de incendiarse miles de toneladas de basura en el tiradero de basura particular de la Peña del Gato en esta localidad, que dejó enormes nubes contaminantes en la zona metropolitana. El fuego fue controlado mientras continúan las labores de remoción para evitar que las llamas revivan. 7. Desde las 18 horas del pasado domingo, bomberos de los municipios de Texcoco, Chicoloapan, La Paz, Chimalhuacán e Ixtapaluca, apoyados por pipas particulares trabajaron hasta cerca de las 4 horas de ayer en controlar y extinguir el incendio de miles de toneladas de basura del tiradero de esta localidad. 8. El tiradero particular de la Peña del Gato recibe un promedio de mil toneladas diarias de desechos provenientes de municipios mexiquenses de la región oriente, así como de alcaldías capitalinas. 9. Los bomberos indicaron que la nube de humo que se generó por unas 10 horas, puede ser de mediana toxicidad y no precisaron las causas del incendio. 9. Los bomberos indicaron que la nube de humo que se generó por unas 10 horas, puede ser de mediana toxicidad y no precisaron las causas del incendio.